Música Bienvenidos queridos educandos a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda la licenciada Celia María Aguirre I del municipio de El Progreso, departamento de Lloro. En esta ocasión les impartiré la clase de Ciencias Naturales de sexto grado. Espero que estén bien tomando todas las medidas de limpieza e higiene para el cuidado de la salud. En esta ocasión compartiré con ustedes la lección 35 de áreas protegidas. Y hoy vamos a comentar sobre la historia de Lucy. Espero que estén muy atentos y con toda la disponibilidad para seguir aprendiendo. La historia de Lucy. Hoy quiero contarte nuevamente la historia de Lucy. Y quiero invitarte a que te sientes bien cómodo, cierres tus ojos y escuches esta vez la narración de la historia de Lucy. Lucy, yo te voy a contar el cuento y quiero que vayas imaginando en tu mente la historia de Lucy. Voy a narrarte la historia en este momento. Hola, mi nombre es Lucy. Soy una ave. Mis plumas tienen colores blanco, azul, café y verde esmeralda. Me llaman colibrí esmeralda o amasilia lucié. ¿Ya te imaginaste el colibrí? Yo también. Sigamos, sigamos imaginando y yo te seguiré leyendo. Mi especie vive en un ecosistema que los humanos llaman bosque seco, en un valle de Laguan, municipio de Olanchito, departamento de Lloro. También existen otras poblaciones en Valle de Agalta, en Olancho y Valle de Tencoa, en el departamento de Santa Bárbara. Para nosotros y otras especies que viven en nuestra comunidad, como el garrobo negro, el bosque seco es un ambiente ideal. ¿Te estás imaginando lo que te estoy narrando? ¡Qué bien! Sigamos, es aquí donde construimos nuestros nidos, conseguimos alimento y cuidamos a nuestros pequeños polluelos, viviendo día a día con los típicos conflictos que existen en una comunidad biológica. El problema era que cada día el bosque seco se reducía, la tala de los árboles y los incendios disminuyeron, los espacios y las fuentes de alimento también. Un día, los humanos llegaron y plantaron un árbol seco y colorido, que no florece, no tiene hojas y tiene un dibujo parecido a nosotros. Desde entonces, todos cuidan y protegen este bosque, así que llamaremos al árbol seco el árbol de la protección. ¡Qué bien! Esta historia es muy hermosa. ¿Qué te pareció? ¿Te imaginaste todo lo que te iba narrando? ¡Excelente! Porque ahora vamos a tener que hacer una tarea sobre la historia de Lucy. Te la presento ahora. Valoremos lo aprendido. Dibuja en tu cuaderno de tareas la historia de Lucy. Así como te ibas imaginando el cuento, también puedes dibujarlo en tu cuaderno. Todo lo que escuchaste de la narración y lo ibas imaginando, ahora debes dibujarlo en tu cuaderno de tareas. Recuerda que te queremos estudiando en casa. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!